Este es uno de los centros tecnológicos que tenemos en el país. Este es uno de los centros tecnológicos que tenemos en el país. Ellos pueden desempeñarse profesionalmente una vez que culminen sus estudios y pues nosotros estamos celebrando. Hoy nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos porque tenemos ya casi llena nuestra matrícula, la oferta que teníamos, nuestra meta que teníamos más bien para este año. Es impresionante definitivamente ver la cantidad de jóvenes que están teniendo acceso a la educación, y en este caso formación técnica diversas para poder, digamos, contribuir al desarrollo de su país. Voy a estudiar la carrera de técnico general en computación, que es por las noches en el Instituto de Inatec. ¿Qué es la carrera de técnico general? Porque me agrada mucho y en mi comunidad hace falta el conocimiento de la Aja en ese ramo, sí. Soy doctor juguero de comunidad de Zulatín. ¿Qué te motivó a venir a estudiar al Tecnológico Grupo? Bueno, lo primero que me encantó más fue porque es un técnico y me da la posibilidad de llevar la carrera y el bachillerato a la vez. Entonces me permite agarrar un trabajo y poder seguir estudiando en mi carrera. Gracias.